Flaca Flaca En el fondo del placar Del cuarto de invitados Eran tiempos dorados De un pasado mejor Aunque casi me equivoco Y te digo poco a poco No me mientas No me digas la verdad No te quedes callada No levantes la voz Ni me pidas Perdón Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un sabueso Un perro ideal que aprendió a ladrar, a volver al hogar para poder comer Flaca, no me claves tus puñales por la espalda Tan profundo, no me duele, no me hace mal Uh, lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, que eran Flaca, no me claves tus puñales por la espalda Tan profundo, no me duele, no me hace mal Flaca, no me claves tus puñales por la espalda Tan profundo, no me duele, 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 no me duele Gracias.